Nosotros nos reunimos como comisión y vamos a insistir el día de mañana en la prórroga de los 30 días necesarios para tener una investigación seria y responsable. Como comisión sentimos que nada ni nadie debe obviamente entorpecer el buen funcionamiento de una comisión en la cual los chilenos esperan que investiguemos todas las aristas sin miramiento efectivamente de persona y por el contrario con independencia por cuanto buscamos que los chilenos conozcan la verdad. Y en ese sentido cuento con el respaldo unánime efectivamente de la comisión para hacer tal presentación y esperamos que mañana unánimemente porque eso es lo que demanda el reglamento apoye obviamente la propuesta de la comisión cabal.